A la vista del gráfico de los títulos de ACS, podemos ver cómo la sucesión de mínimos y máximos crecientes es impecable, lo que significa que la tendencia es claramente alcista. Además, se podría decir que los movimientos están siendo bastante predecibles en general, pues cada vez que supera una zona de resistencia e inicia un nuevo impulso alcista, suele ocurrir que después, durante la fase de reacción, el precio termina corrigiendo hasta la cresta del impulso alcista previo, o lo que es lo mismo, realiza el típico throwback a los máximos anteriores para reestructurarse de nuevo al alza. A día de hoy, da la sensación de que poco a poco tenderá a buscar niveles de precio cercanos a los 31 euros.